Y acá ya estamos tomando en el mate curado, que lo hizo ayer mamá, ¿ven? Con carbón, hierba y azúcar lo quemó adentro y ahora ya estamos disfrutando de este rico mate. ¡Salud! Vamos a curar al sistema de la OMA. Le ponemos un poco de azúcar, hierba, y ¿qué hacemos? ¡Ahora ponemos la plaza! ¡Ah! ¡Ah! Una bracita. Esta es otra manera de curar el mate de porongo. ¡Sin láctima le damos a la brasa, eh! Riquísimo el olor. ¿Verdad que el aroma está rico? ¡Ah, le mandamos agua! Después la lavamos bien. Y ya está. Esta bombilla era de mi papá. ¿Cuántos años tiene esta bombilla? No, pero... ¿No? Sí. ¿Cuarenta? No, tanto no. ¿Tanto no? Así que va bien con este mate. Parece más un mate brasilero, bien grandotote. ¿O no? ¡Ah! Yo creo que ya estaba aquí. ¡No! ¡Wow! ¡Ah! No! ¡No.